Me llamo Mauro Centurión, soy propietario de Barberías Don Salto. Estamos trabajando en modalidad por turnos de 9.30 a 12 horas y de 15 a 19.30. Los turnos se brindan cada 30 minutos dependiendo del servicio. Los primeros tiempos nos afectó bastante, tuvimos una baja en clientela más del 50%, pero ahora de a poco se va remontando nuevamente. La gente siguió concurriendo, sigue viniendo, nada más que en una intensidad mucho más baja, está un poco más cuidadosa con lo económico. Los costos los tuvimos que incrementar un poquitito, no mucho. Un corte vale 250, 300 pesos y un retoque de barba 200 pesos. Hacemos todo lo que son, todo tipo de recorte de cabello, barba, inclusive ceja. Por el momento todavía no realizamos lo que es teñido, reflejos, pero todo lo que tenga que ver con la parte estética masculina, lo realizamos completo. Trabajamos con una intensidad muy alta, llegamos a tener hasta 1.500 en el mes de diciembre, 1.500 personas. Y para este año lo vamos viendo día a día, cómo vamos a ir trabajando para fin de año. Nos manejamos tanto por turno como presencial. Captamos al cliente que está de paso, que solamente tiene unos 15, 20 minutos para cortarse el cabello, y a la vez captamos también al cliente que tiene sus horarios organizados. Empezó a utilizar bastante lo que es tarjeta de crédito y débito. Efectivo lo están dejando un poquito de lado. Por la facilidad de pago y por el hecho de no concurrir a lugares con demasiada intensidad de gente, como es un cajero. El cliente puede venir con total normalidad. Nosotros tenemos un protocolo bastante estricto, que tiramos un desinfectante sobre la ropa y alcohol por la mano. Cada barbero desinfecta su lugar de trabajo después de cada atención al cliente que va saliendo. El horario de atención es de lunes a viernes, de 9.30 a 12 y de 15 a 19.30 en ambos locales. Acá en la avenida José Luca de Bargueri, casi avenida Italia y en la avenida Italia 1450. Los días sábados estamos de 9.30 a 19.30 horas. Pueden contactar al local del barrio Itatí, que es 3704-0484-22. O en el local del barrio San Francisco, que es 3704-0502-30. O en el local del barrio San Francisco, que es 3704-0502-0502.